hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo este va a ser un poco diferente porque bueno ya me lo han pedido y me han pedido que les enseñe mi estanque y que les diga como lo como lo armé como lo hice y bueno la última suscriptora que me lo pidió fue esta ceña no sé si estoy diciendo bien su nombre pero aquí se lo voy a dejar escrito un saludo y bueno este este estanque es como es como una tina de plástico y es especialmente para para poner pescado y este este estanque yo lo compré en la tienda Lowe's y bueno varias casi todas las partes ahí las agarramos en la Lowe's este tiene un tiene un filtro que también ahí lo lo compramos no sé si se los pueda enseñar voy a mirar a ver si lo puedo sacar aquí está este filtro y está conectada a esa manguera que también ahí ahí la conseguimos en esa tienda y esa manguera está está conectada ahí al filtro y luego se va para allá para atrás y la conectamos en esta maceta pues los que miran mis videos ya se habrán dado cuenta en otros videos cuando de recién lo puse hace poco que lo volví a poner el estanque en medio tenía como el chorrito aventándolo para arriba como de aquí de en medio tenía otra cosa este pero se lo quitamos y este me gustó pues yo quería ponerle como unas los he mirado en videos unas unas macetas como son como unas como se puede llamar como unos cántaros y luego cae así el agua el agua cae en cascada y quería hacer algo así pero no he podido conseguir los cántaros los quiero como de el material que sea como de barro y no los he podido conseguir entonces por lo pronto se me ocurrió poner esa esa maceta yo la tenía con plantas también ya la habrán la habrán visto antes que las plantas que yo tenía ahí y tenía tenía un hoyito de drenaje por abajo y ese hoyito de drenaje pues para 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 hacer que la maceta la hacerla funcionar aquí pues este tuvimos que tapar ese hoyito de drenaje y lo que le pusimos fue un tapón de corcho así los conozco yo tapón de corcho y lo tapamos el hoyito este porque el hoyo que lleva la manguera esta manguera negra este tiene que estar más arriba porque si no se va a estar tirando el agua afuera entonces el hoyo voy a ver si se los puedo si se los puedo enseñar creo que de aquí se va a poder mirar ahí está está por a mero arriba y ahí cae el agua y bueno este estaba abajo tenía el hoyito de drenaje esa maceta pero pues como les digo lo tapamos con una con un tapón de corcho y quedó bien sellado y quedó bien sellado y no se está tirando nada de agua y ahí ahí en la maceta le puse esta cuna de moisés está le puse unas cuantas piedras adentro de la maceta para detener la planta y ahí pues nada más está agarrando la agua está en agua esa cuna de moisés y pues está conectada la luz y por eso está corriendo el agua desde desde el filtro hasta hasta la maceta esa y de ahí está cayendo espero me entiendan lo que les estoy tratando de decir este y pues si no me entienden pues nomás me preguntan y a ver si se los puedo decir más claro y bueno este estanque yo pues ya lo tenía desde hace año no hace tanto hace algunos dos años yo creo lo tenía y tenía unos pescados aquí hoy pero crecieron crecieron bien mucho y pues tuve que cambiarlos a otro estanque más grande porque ya este les estaba quedando chico eran dos y este y los pasé para para otro estanque ahorita se los voy a enseñar y bueno este este nomás ahí lo tenía arrumbado y pues quise ponerlo otra vez para no que no se fuera a dañar allá sin estarlo usando y lo quise poner otra vez y luego como aquí es en el área que yo me siento este me gusta estar oyendo el ruidito del agua y estas plantas las agarré las venden en un vivero en Clovis que ya les he platicado de ese vivero en Clovis California este pero también las unas las encontré en una casa estaban vendiendo una yard sale y tenían plantas de estas y bueno pues ahora ya se me hicieron bien muchas y aquí tengo unas unas plantitas que me las traje del río hace poco hace algún mes dos meses fui a visitar un río y este y me encontré estas plantas esta también esta de aquí y esta cuando me la traje para acá pues la puse ahí y este no resistió la el cambio de temperatura porque pues allá está más fresco y se me las las hojitas se empezaron a secar y bueno dije pues lo que hice fue cortarlas desde abajo las corte y volvieron a salir ahí están y ahora sigue este pues ya están como acostumbradas a este clima y ya este han estado manteniendo bonitas y bueno ahí están ahora les voy a enseñar el otro estanque más grande que tengo este es el otro estanque también este ya me lo han mirado en los videos y este tiene ahí este tiene una una cascadita por aquel lado aquí tiene la cascadita esto es lo mismo que que pues la otra cascadita que tengo con la maceta es lo lo mismo está esta cascadita también está conectada a un filtro ahí tiene la manguera por atrás ahí se alcanza a mirar y este y también todas estas estas cosas las se encuentran ahí en la tienda la la louse ahí es donde he encontrado también venden en la hondipo pero yo en la hondipo nunca he encontrado nada aunque si las venden pero no sé cada que voy yo no encuentro y este esta tortuga de aquí también hace el mismo trabajo que la cascadita esa y que la y que la esta la maceta que les enseña del otro es del otro estanque este y también esta tortuguita hace el mismo trabajo como les decía este ahí por atrás también se conecta la manguera y avienta un chorrito por la boca y hay muchas cosas ahí este también saben tener ranas o así diferentes cosas como para usarlos como de cascadas este pero yo fui hace hace como un mes fui a la a la louse y no no encontré no encontré nada es que como empezó pues la primavera y yo creo que toda la gente andaba queriendo poner cosas así y pues ya se habían acabado este y bueno como como verán no eran tantas las eran bien poquitas las plantas que yo había comprado para los para este estanque y este y ya se llenó se reproducen bien mucho y está bien lleno y he estado vendiendo de estas plantas las he estado vendiendo y de todo modo no se baja sigue igual de lleno ya de tanta planta que tienen ya no puedo mirar los pescados los tengo que andar buscando para ver como están aquí le puse esta plantita en agua y ahí está bien bonita ya les había hablado de eso que a mí se me está dando más bien esta planta en el agua que en el sustrato y esta esta planta que tengo aquí la agarre bien chica en un este en la yarsa y ya se puso bien bien grande y pues bueno esto va a ser todo en este video si les gustó denle like suscríbanse